¡Primer round! Será el tercero, en él está animado para 12. 154, sube de división, a ver cómo le va. Y usted, como siempre, siendo testigo de la historia en este combate. 12 asaltos de acción y adrenalina. La campana va a sonar y nos metemos en la pelea estelar en la noche. Desde Las Vegas, en vivo, en ESPN, no cabra. Un buen cross. Un buen aperto. Un buen boleado. Y pues interesante, ¿no? Lo comentaba hace rato. Buen combate. Pues no hay una paridad en cuanto a las divisiones, en cuanto a la uniformidad de libras. Entre una división y otra. Por ejemplo, la 105, la 108. La 108, la 112, ¿no? 112, 115, tres libras. Muy bueno. Y de las grandes, de los grandes estrechos y diferencias, es la 147 a la 154. O sea, una gran diferencia de tonelaje. Así que no, 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 es difícil, ¿no? El salto de la 147 a la 154 es difícil, no es fácil. Lozón ahí metió un par de jab de buena velocidad con la izquierda, pero también ahora contragolpeando rápido Ortiz. Cross de derecha. Con potencia, tocando abajo también. La guardia alta de Ortiz, que a veces le han llegado a meter las manos al cuerpo, recuerdo, con Cavaliuska. Sin embargo, siempre definiendo por la vía rápida sus compromisos, Ortiz, que lo veo un buen ritmo, ¿eh? Lo veo soltando las manos y sorteando bien el jab de Lozón. Muy bien. Excelente. Yo creo que Virgil se está dando cuenta, sí, en su primer round, en las 154, que no es lo mismo. Buena guardia. Su poder en las 147. Buen recto al cuerpo, sí. Dos veces con la mano izquierda. Buen round. Excelente. Lozón moviéndose, pero recibiendo ese fuerte jab de izquierda de... Gancho de izquierda. Ahora soltando la derecha con potencia. Otra vez ese volado de mano derecha. O la izquierda. Bonita cómo tira esa derecha con toda la cintura. El poder a poder. Buen trabajo la Soto Hernández. Todo y en honor a pólvora ha llegado al cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Eso lo mismo? ¿Está haciendo lo mismo o qué? ¿Qué es eso? O sea, estaba nada más sin tirar golpes, pero cubriéndose. No entiendo. No, no, no. Ya van dos de este hombre. No lo puedo creer. Y para mí, la cara de Tony Wicks es que me fui temprano. No, y vean al Ozan diciendo, esto es increíble, no puede ser. No es, sí, la verdad que increíble. No, tienen todo el derecho de estar enojados en la esquina de Lawson. Lo siento por él, la verdad que me da pena, me da bastante pena. A mí también, porque es un buen tipo. Me está dando bastante pena lo que acabo de ver. Y a ver, el menos culpable es Virgil Ortiz. Claro. Sí, yo como que... Sí. A mí ni me preguntes, Virgil Ortiz. Sí, yo qué hago, ¿verdad? Sí. Sí, pero tienen mucho derecho en estar así de enojados. Lawson estaba... Es algo que hace recurrentemente en su boxeo, por eso hay que estudiar a los boxeadores en la cuestión de los referis. Él se cierra y recibe o se espera a que termine la andanada el rival para después responder. Eso es algo que se ve si uno ve sus últimas tres peleas, por ejemplo, es claro. Y no estaba ni siquiera lastimado. O díganme si ustedes lo vieron trastabillar, recibir una mano totalmente dura. No. No, olvídate. Y por eso aquí lo enfocan en primer plano, porque... Sí. Sí, la verdad que no era para pararla en este momento. Aquí vamos a ver la repetición. Toda la secuencia. Yo creo que se le viene el retiro a... Está cerradito. A Wicks. A Tony Wicks, ¿sabes? Y está viendo, está cerquita ahí, ¿no? Mira, no, 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 es que está cerradito. Nunca entró un golpe totalmente fuerte, contundente. Y cuidado para Wicks, que no lo vayan a agarrar Barroso y Lawson ahí afuera de la arena. No, no, qué terrible esto. Bueno, rapidita la noche. En muchos intereses comerciales. Y aquí está Virgil Ortiz. Y se la lleva. El público un poquito... Fue raro de lo que pasó. Unas 30 segundos de esto para terminar. 29 segundos. ¡Gracias!